El 4 de febrero de 1888, marcó profundamente la vida de los habitantes de la región de las minas de Río Tinto, en la provincia de Huelva. Hoy, sus tierras y aguas rojizas como la sangre, recuerdan una terrible matanza, que las autoridades de la época intentaron ocultar. Todo empieza cuando, a partir de 1873, un consorcio multinacional de empresas, la mayoría inglesas, y la familia Rothschild, compran un amplio territorio en la región del pueblo de Minas de Río Tinto, para explotar el mineral de cobre. Los mineros y demás obreros de la zona, trabajaban en condiciones de semi-esclavitud, pero además sufrían con la quema al aire libre del mineral para la extracción del cobre. Surgieron así numerosos montículos humeantes llamados teleras. Maximiliano, un influyente líder anarquista, asociado a los terratenientes y ganaderos, se convirtió en uno de los catalizadores de las protestas de los trabajadores. Estos exigían mejores condiciones de vida, hasta que el día 4 de febrero de 1888, es convocada una gran manifestación que debería confluir en el pueblo de Minas de Río Tinto. La quema al aire libre de minerales, y la consecuente contaminación del medio ambiente, aún siguió por varios años, hasta que finalmente se prohibió a principios del siglo XX. Durante muchos años, el silencio imperó entre los trabajadores de las minas de Río Tinto. Quizá para evitar más represalias por parte de las autoridades españolas y de los ingleses. Pero la tragedia conocida como el año de los tiros, sigue aún muy viva en la memoria de los descendientes de aquellas víctimas, que no olvidan cuando, en aquel infierno rojizo, el cobre se fundió con la sangre. Buenos días, vivaqueros. Bienvenidos a un vídeo distinto y diferente. Hoy estoy en las minas de Río Tinto. He quedado con Lucas y el niño, el Marqués, del Comando Entre Sierras, para hacer un trekking por aquí, por las minas de Río Tinto. Os voy a explicar un poquito cómo va el tema. Bueno, para venir aquí, para pernoctar aquí, hay que pedir un permiso, ¿vale? Y como Lucas y Marqués tienen aquí contacto, bueno, pues han pedido el permiso y podemos entrar por sitios donde normalmente no se puede ir y nos dejan quedarnos a dormir, volar el dron, etcétera, etcétera. Bueno, todo el mundo habla de las minas de Río Tinto, de lo bonito, de lo extraño que es, ¿no? Que vienen aquí a hacer pruebas a la NASA, su aguas, que son amargas y demás. Y yo voy a contar algo diferente, ¿vale? Os voy a contar cómo vivían aquí hace cerca de un siglo, cómo vivían las gentes de aquí. Espérate, dame un segundo. Sí, 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 ni problema. Tomate tu tiempo. Venga. Bueno, pues lo que os he dicho. Ahora, hoy en día, esto es, bueno, aunque las minas están funcionando y es muy turístico y esto le da mucha vidilla a todos los pueblos de aquí, pero me gustaría que viéseis cómo trabajaban la gente de aquí, ¿vale? La movida que tenían aquí, pues eso, que esto era insalubre. Esto era una nube tóxica. La movida que tenía aquí, la movida que tenía aquí, pues eso, que esto era una nube. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.